para el fin hola amigos todos estamos con un nuevo video para el canal y esta vez estamos personajes de class royal funcionado sea persona que ha agarrado de class royal y lo han unido para crear un personaje nuevo este eso lo que vamos a ver hoy tenía ganas de este vídeo sí y para que sepa si una broma mal o algo mal es que primero grave la la repetición o procesos son repeticiones y después en la habitación estoy narrando aunque ahorita no estoy en la partida sino que estoy narrando por eso que está todo así pero bueno apoye con un like si quieren la segunda parte así que bueno comenzamos con el primero que sería el gigante si nuestro preciado gigante y también una carta bueno más o menos que sería el cañón sí al igual que funciona el gigante noble esta carta que muy buena te la gana en la arena número 7 en la arena real y seguimos con la siguiente el vitro más el mini pk sí que esto es igual al megabitro que creo que esto lo gana también en arena 7 creo no me acuerdo porque esa carta no es tanto que yo lo utilice pero no importa la siguiente sería el baby dragon más la torre infernal si esto junta una legendaria que sería el dragón infernal y esta carta dragón infernal te la gana en la arena del pk creo que sé creo que la arena 4 si no me equivoco pero bueno esta que viene aquí es que bárbaro más la poción de furia que esto sería igual a otra legendaria que sería exactamente el leñador que el leñador te lo gana en la arena número 8 que donde yo estoy ahorita que era para estar en la arena nueva que sacaron la arena cervática lo que para que el mazo que tenía ya no servía y bueno lo tuve que cambiar si quieren una tercera parte solo apoyen con un like 3 like y así y hacemos la segunda parte así que bueno adiós adiós si quieren abrir cofre díganmelo y abro cofre abrir no todo lo coge pero no puedo trataré de abrir lo coge que yo pueda pero 3 like y hago la segunda parte buscaré por ahí quien sabe un cerdo y un monta y un y más nada bueno adiós adiós